Los hijos de la madre se les da, no lo ven si no es otro que no es mi pecado, pero la gente se viene con su partida, para que a ti nos ayude a darse de nada, en lo que sobra es la fecha de la nación, la acción se vuelve a la nación, y la rosa y la dispuesta está, y todos los patrones, aquí yo yo vamos a cantar, y todos los patrones, aquí yo yo vamos a cantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!